Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, solo para ti. Recuerda activar la campanita para que estés al día en información con nosotros. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Bueno te contamos, que este es el parecer de un grupo demócratas encuestados. Miren lo que ellos respondieron a la pregunta. Ellos dijeron, para mejorar los Estados Unidos, Donald Trump tendría que abordar una serie de problemas críticos que enfrenta el país. En primer lugar, debería centrarse en abordar la emergencia sanitaria de manera efectiva. Esto implicaría trabajar en estrecha colaboración con los expertos en salud pública y desarrollar un plan detallado para distribuir las vacunas de manera justa y eficiente. Además, Trump tendría que trabajar para reducir la brecha económica entre los ricos y los pobres. Esto podría implicar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación y la formación laboral. También debería trabajar para fortalecer la red de seguridad social del país para apoyar a aquellos que luchan para llegar a fin de mes. Y siguieron diciendo amigos, otro problema importante que Trump tendría que abordar es el cambio climático. Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, por lo que es esencial que se tomen medidas para reducir las emisiones. Esto podría implicar invertir en energías renovables, fomentar la adopción de tecnologías más limpias y reducir el consumo de combustibles fósiles. Y ya por último, Trump tendría que trabajar para mejorar las relaciones internacionales de Estados Unidos. Esto podría implicar un compromiso renovado con la diplomacia y el multilateralismo, así como una reducción de la retórica divisiva y polarizante que ha caracterizado su presidencia. Al construir puentes con otros países y fomentar la cooperación internacional, Estados Unidos puede trabajar para resolver los problemas globales más urgentes. En conclusión, mejorar los Estados Unidos no es tarea fácil, pero si Trump trabajara en estos temas clave, podría hacer una diferencia significativa para el país y el mundo en general. Si bien puede haber diferencias de opinión sobre cómo abordar estos problemas, lo importante es que el liderazgo estadounidense esté comprometido con la mejora del país y la creación de un futuro más brillante para todos los ciudadanos. Y es aquí donde yo me pregunto. ¿Por qué no mencionaron el problema de la frontera? ¿Por qué no hablaron del derecho a nacer? Y tú dime qué opinas.